Hola chicos, toda la gente que de like a este video, es decir que ya quieren que salga la próxima actualizacion y que salgan los escudos y los videos de colores Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Y como están androes, espero que se den bastante bien, yo les vengo traiendo un nuevo video Y pasa nada chicos, en esta ocasión les vengo traiendo un video en el cual les vengo avisando chicos de que el JediWay sale una nueva actualizacion de Minecraft Edition Una build 2 de la actualizacion de la 1.1 chicos, y les queda avisar de que vamos a estar esperandola, ahorita estamos en vivo chicos, aquí en el canal Por si no saben de que, en donde estamos en vivo, pues les llegare el link en la descripcion, estamos esperando el link de descarga Vamos a esperar chicos a que salga la nueva actualizacion de Minecraft Edition, la verdad es que estoy super ansioso Pero bueno, esperamos de que traiga algunas cosas nuevas, seguramente solamente traiga, por ejemplo, corrección de bugs, cosas así Vamos a ver si es el caso que nos sorprenden con un escudo o unos videos de colores Vamos a estar jugando con suscriptores mientras esperamos la salida de esta nueva actualizacion que se nos viene chicos Así que los espero, link en la descripcion, ahí pasare el link de descarga cuando es que salga Porque ya lo avisaron de que va a salir hoy, así que chicos, como les digo, los espero por alla Muchas gracias por estar viendo este video, no olvides suscribirte para que no te pierdas las proximas actualizaciones Y pues nada chicos, como les digo, comentenme acá abajo que les gustaria que saliera en esta nueva actualizacion chicos